Hola gente de Feo YouTube, no sé a qué estén mirando Estoy acá de nuevo jugando de la GOMO Z, súper simple Por lo que va, el último personaje de todo juego Miércoles, que estuve bastante con esto No tengo idea ni cuánto... No llegamos al 50 pero fue poco Y hoy toca la historia de Goku La última que nos toca Sí, redundancia Escena 1 Suprema batalla para dividir el mundo Varios años después de que Goku andó en torno a las artes marciales Esto contra Picoro La tierra fue atacado por los Sajin Un grupo de gente hostil Después de completar su entrenamiento con Hikai O con Kai Osama como lo conocemos acá en Argentina En Japón creo que va igual pero bueno Goku Tomó el destino del planeta en sus manos Y bueno Si va Vegeta en batalla Jajaja Deberías estar feliz Que la élite está impuesta a jugar con una vida patética Como la tuya Insecto A ver si es como habla de Amazon Vi tantas veces de capítulos que me acuerdo casi mejor Con un poco de trabajo duro Ah Esto lo puedo decir Incluso un insecto puede superarte Jajaja No gastes tu aliento Lo necesitarás en batalla La batalla por el futuro La tierra está por comenzar a ver No 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 Vamos a pelear finalmente con Goku Pero la historia Creo que no es muy diferente la historia original y le vamos a dar bastantes saltos en el tiempo como extraño va a cargar energía, sé que es raro decirlo super kamehameha en la carita de arriba sale kamehameha de arriba usa la henkidama mirá lo será que le pasó de abajo usa kamehameha es puro kamehameha Goku y tiene el agarre más inútil a menos que lo apuntes bien y ganamos con Goku como tendría que ser obvio jajajaja a Goku le hicieron el personaje más fuerte del juego no nunca he esperado que yo tendría que escapar que lo que le dieron porque no es tan caro no es tan caro pero no es tan caro que no es tan caro pero no es tan caro que no es tan caro que no es tan caro batalla en el planeta Namek que creo que nos tengo contra Ginyu, vamos a hacer toda la pelea Goku en teoría Goku llegó al planeta Namek pero Namek, Freezer y Vegeta estaban en una feroz batalla por las estrellas de agua para combatir Ginyu en Freezer, Goku y Vegeta hundieron fuerzas Vegeta nunca pensé que hundiría fuerzas contigo el poder de Freezer es increíble, me hace sentir enfermo tener que hundir fuerzas contigo pero es la única forma de vencerlo ah, voy con los dos puntos pequeños insectos Capitán Ginyu, enseñémosles que pasan a los que se rebelen con Goku eso es un poco fácil es raro que estén como para unir fuerzas como si nada cuando en Dragon Ball Super ahora en lo más nuevo no quieren trabajar juntos en lo mínimo en el final, o sea, en el final Y como dice ahhh si lo voy a grabar pero si lo voy a grabar pero es el que hace más daño. Si le das contra el piso, hace el mismo daño que una esfera de energía. Tenés que sí o sí esperar a que le dé una vuelta. ¿Qué está? Como dije, Goku es el personaje más fuerte de todos. Lo único que tenés que hacer es con el agarre para hacerlo bien. Es apuntar para abajo. Después de la segunda vuelta, darle ponte abajo. Y también tiene la Hekidama, que obviamente es el ataque más fuerte de todo Dragon Ball Z. Bueno, no lo gané en corte de poco, pero esta lo va a comer. ¡Oh, Dios! Al final de la batalla, Ginyu fue derrotado y Frieza había sido arrinconado por Goku y Vegeta. Pero Frieza todavía tenía que ir a todo poder. Creo que ha habido un error. Espero que no pienses que estuve peleando en serio hasta ahora. ¿Qué? 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 Hice un... Y mató a Vegeta. ¿Sí? Con su poder... Frieza... Él fue capaz de... de atravesar el corazón de Vegeta con un buen... Au. El legendario Super Saiyan. ¿Sí? Estamos simplemente tomando todas las peleas de Goku. ¡Vegeta! En el borde de la muerte, Vegeta se convirtió con su orgullo de decir, entonces se estragó el suyo. Por favor, Freezer, quiero que Freezer se ha derrotado por un Saiin de Vegeta. Ok, Vegeta murió y Goku despertó con su comportamiento. Estoy enojado, Freezer. Que de nuevo lo escriben mal, es con dos E, no con una I. Porque así no se dice Freezer, así se lee Freezer. Para los que no entendieron por qué cara ancho, le digo así. Joder, Spawn, ¡activense! No forman un Kamehameha, suena maldita cara. Y eso que Spawn 50%, eh. Y por cierto, desde arriba hace esto. Una simple bomba. Que también le hice un montón de negocio, pero... En la tercera forma recién hace el Kamehameha del Goku. Porque esto es como... Batalla Namek y... ¡Ey! ¿Me devolvió? Ya está bien. ¿Cómo se hace eso? Y como es que... Nunca me enteré de nada hasta este momento. Que ya estoy casi en el juego. ¡Wiii! Obviamente, para emparejar, se agarra el Goku, que es como un ataque en exceso poderoso. Si no le das al piso, no hace nada. Pero si le das al piso... ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Y va! Le hace más daño que la sepa gran fuerte. Y por alguna razón me está dando muchas gracias. ¡Nah! 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 No me pueden vencer de forma tan boluda. Sí, la verdad es como que... No sé que es más humillante. ¿Perder o perder mientras te boludean? Creo que es lo segundo. El obsesión del poder de Goku, que se boludeó su protecín. Finalmente llevó a Freezer en un rincón. Preferiría... Morir antes de ser un asesinado por lo tipo. Sí, dice, preferiría suicidarme antes de ser un asesinado. Pero no voy a morir. El que va a morir eres tú. Esa es la frase clásica. ¡Destruiré este planeta! Con Freezer rincónado... ... con un simple golpe destruyó el núcleo del planeta. Y el planeta empezó con Freezer. No, el planeta empezó a destruirse. Cuidete la gente de Nam. Así que... ... afuera de la tierra. Pero Goku se quedó para terminar la batalla. Goku se quedó al... ... o solo... ... o con el planeta colosando para terminar las cosas con Freezer. Senna 4. El chico del futuro. Un año más tarde. O sea, saltábamos a la pelea y todo. Yo hubiera puesto primero a eso. Se volvió a cosas así. Yo no pensaba a la pelea y después de la pelea en el planeta del casino. No sé, pero bueno. Sobriendo al planeta de Sanamek... ... con Freezer... ... él llegó volando a la tierra. Y Goku vino tras él. Tierra. No es un mal planeta. Pero un misterioso chico... ... fueron de Freezer. Vengo a matarte. Cuando Goku llegó a la batalla sabía si recibe... ... al chico que nos había cambiado... ... o sea, se había vuelto a un Super Saiyan y dejó su Freezer. Nah. ¿Quién eres tú? Señor Goku... ... por favor, ¿pelearás conmigo? Ok. Así Goku, a todo le resbala, ¿vieron? Con su permiso. Ok. Eso no era lo que esperaba poder hacer. Pero no voy a negar que fue muy bueno. Ya que... ... el Super Saiyan. Si con Asmos llegando a niveles mayores... ... ese ataque ya no va a dar problema. Y bueno, ahora como pueden ver. El Kamehameha... ... ya es un Super Saiyan. Así que, obviamente no le hace mucho daño. El ataque que vamos a usar con Goku. Ah, por eso es el agarre de Tronk, creo que nunca lo había mostrado. O si, no me acuerdo. Bueno, en esta forma es como la que menos me gusta de Goku, porque hace puro Kamehameha y nada más, en absoluto. No, agárralo, agárralo. Quiero terminar con el agarre. ¡Con el agarre! Bueno, qué importa, ya fue. Como esperaba, los rumores sobre ti fueron ciertos. No, todo lo sobrepasas. Lo sobrepasas. Le explicaré todo. El misterioso chico habló de un futuro oscuro. Combinado por los androides que llegaron a la tierra en 3 años. Se bien prospectó que Goku, moriría pronto de una enfermedad del corazón. Puede darle a Goku la una descanso propia, pero no regresó al futuro. Si solo el futuro pudiera ser cambiado. Como finales. Vamos acá. Bueno. Vayan los androides, gente. Todo por ahora, hasta el próximo video. Y como vosotros irán a mí. Sean hintonizados. Chao.